Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Alberto Díez, mi mujer es Nelly. Bueno, somos de Argentina, Buenos Aires, y bueno, hicimos una visita a Perú, hicimos Lima, y en este caso estamos en Cusco, en el cual venimos a visitar Machu Picchu, por supuesto. Y bueno, lo contratamos por intermedio de la agencia Lely Travel, y realmente salió todo bien, muy satisfactorio, ya desde el comienzo, el tema de la amabilidad en los mails, para informarnos, para detallarnos las cosas, y llegar acá, muy personalizado, el viaje en tren maravilloso, realmente fue muy lindo, una experiencia muy bonita, hasta Machu Picchu, el guía, excelente, el guía, la información que nos habría dado, la atención, la tranquilidad, el tiempo que se tomó, bueno, el tiempo que tuvimos para después sacar fotos, realmente fue un paseo maravilloso, una experiencia muy bonita, la vuelta, todo programado, todo muy bien, así que estamos muy conformes con el servicio que nos dieron, la verdad no tenemos nada para decir de Lely Travel, nos han atendido muy bien, nos han cumplido exactamente con cada una de las palabras que han escrito, así que estamos muy contentos y muy agradecidos.